Mi propósito para este año es hacer deporte y por eso vengo a Premium Fitness. Además de utilizar las máquinas hay actividades como yoga, pilates, zumba, crossfit, así que no hay excusa para ponerte en forma. Pues como siempre Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Este fin de semana se celebra aquí en Motola Aragón una nueva edición de la invernal. Llega este año a la séptima edición. Evento recordamos de carácter deportivo o solidario en el que se aglutinan cinco actividades deportivas. Ciclismo, handbike, atletismo, BTT y patinaje. La competición se va a desarrollar en dos jornadas. Mañana sábado a partir de las nueve y media arrancará la prueba ciclista. Cuando termine esa prueba aquí también en este circuito tendrá lugar los entrenamientos de la categoría de handbike. El resto de categorías y disciplinas será para el domingo. A las nueve de la mañana partirán desde aquí, desde esta parrilla, los participantes de la BTT. A partir de las nueve, media hora más tarde será el resto de disciplinas, es decir, atletismo y patinaje. Y dejaremos ya para la sesión de la tarde el handbike que comenzará a las tres de la tarde. Pero además de competir o de pasear tranquilamente con la familia o con los amigos por este trazado, también habrá otras actividades paralelas. Por ejemplo, en el paddock tendremos exhibiciones de bike trial. También le recordamos que todos aquellos que han sido de SEM pueden participar disfrazados. Una de las grandes novedades de esta séptima edición de la invernal. Y aquellos que también lo deseen podrán recorrer el circuito por el exterior, por los viales, viéndolo totalmente distinto. Y por cierto, vamos a tener un piloto mundialista de Superbike. Aquí estará el sábado en la categoría de ciclismo Xavi Forest. Bueno, pues nada más. Tan solo desearles una feliz invernal a todos los participantes. Este 2017 es tu año. Ponte en forma en Premium Fitness. ¡Gracias!